y nosotros nuestro foro empresarial de la jornada hoy jueves diecinueve de noviembre del año dos mil veinte una temperatura muy muy agradable en la capital del país asunción de veintiún grados en el día número cuarenta y cuatro ya veinticuatro grados en el día número cuarenta y cuatro de levantamiento casi total de las medidas restrictivas esto posterior a los doscientos ocho días de cuarentena sanitaria poquito para que finalice este año dos mil veinte hablamos de cuarenta y dos días y hacemos ya una cuenta regresiva aquí desde el canal cinco días hasta las once de la mañana del foro empresarial los saludos al compañero de tareas Juan Pablo Fernández ¿Cómo le va? José Tigarría ¿Cómo estás? Buen día a la gente en medio de nuestras actividades laborales estamos tomando un receso para hablar aquí en el foro empresarial con nuestros invitados ¿Cuántos días falta para fin de año José? Cuarenta y dos. Cuarenta y dos días a partir de ahora entonces también nosotros desde esta semana haciendo la cuenta regresiva para ir llegando justamente a ese último día del año que va a marcar va a marcar un antes y un después con este año en medio de la pandemia estamos con nuestro invitado sin mucho preámbulo también pedimos a la técnica que nos dé la presentación del bloque y luego ya los saludamos 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 ya nos acompaña del otro lado el señor Felipe Saravia él es head de innovation del grupo Saravia nuestro tema del día presentan tendencias en innovaciones del agronegocio en la Silicon Valley web conference muchísimas gracias señor Felipe por acompañarnos en la mañana de hoy ¿Cómo le va? Buen día Juan, buen día José, muy buenos días a todos. Primeramente gustaría de agradecer por la invitación y decir que es una satisfacción estar compartiendo con ustedes un poco más sobre innovación y sobre nuestro movimiento de innovación del grupo él es sobre el grupo Saravia Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros estamos justamente queriendo conocer un poco más de detalles de la empresa y cómo llevan adelante este emprendimiento si nos hace una referencia histórica hace cuánto tiempo están y qué podemos conocer perfecto José. Bueno hablando un poco del grupo hoy el grupo Saravia es un grupo familiar que actúa en algunas frentes del agronegócio desde industria agroquímica industria de fertilizantes con su empresa en Tecnomil está sediado en Villeta cerca de Asunción Tecnomil también actúa en el mercado brasileño y mercado boliviano. El grupo también actúa como distribuidor de insumos agrícolas y comercialización de granos con su empresa en Paraguay que es agrofértil líder hoy en el mercado de distribución de insumos agrícolas y también líder en la originación primaria de granos del productor con comercialización de granos. El grupo Saravia también actúa en la parte de producción de granos y producción de carne con sus empresas agropecuarias siendo agropecuaria Cerro Alto que está sediada en Paraguay con el foco de producción de granos y producción de carne, agropecuaria Cataratas que está en el sur de Pará en Brasil y también agropecuaria Cerro Alto que está en Bolivia con el foco en producción de carne. El grupo Saravia es un grupo que siempre se preocupó en traer innovaciones y soluciones innovadoras para el agronegócio desde cuando fue fundado en 1993. Durante esta jornada, durante esta trajetoria, muy con un enfoque muy en P&D, pesquisa y desarrollo, con nuevos productos, novas formulaciones, agilidad en este proceso, control de calidad en la origen de la materia prima, control de calidad en el recebimiento de esta materia prima y inovación en los procesos. Y también un enfoque durante esta jornada en la assistencia técnica para el productor rural. Pero al mismo tiempo, el grupo comenzó a mirar una nueva dinámica, un nuevo cenario en el mundo. Un mundo cada vez más rápido, cada vez más dinámico, con tecnologías exponenciales apareciendo, con tecnologías mudando el hábito de las personas, el hábito de las empresas y startups también impactando grandes industrias. Fue cuando el grupo, a tres años atrás, miró para esta nueva economía y para este nuevo cenario de innovación. Señor Felipe, la cuestión del Silicon Valley Web Conference, tengo entendido, se llevó a cabo en el mes de octubre. ¿Qué puede comentarnos al respecto? ¿A qué estuvo dirigida justamente esa conferencia? Ok, José. Faziendo una retrospectiva, durante nuestra trayectoria, durante nuestra jornada, conocimos el Silicon Valley, el Valle del Silicio, que es una ciudad en San Francisco, en California, en los Estados Unidos. Conocimos hace tres años atrás. Fue cuando empezamos nuestros estudos y miramos para este nuevo cenario y tuvimos la oportunidad de conocer el Silicon Valley. Y allí miramos que la innovación es un camino sin vuelta y que sí o sí va a impactar, las tendencias que miramos en Silicon Valley, va a impactar sí o sí el agronegócio. No solo en el agronegócio, pero en cualquier segmento del mercado. Entonces, volvamos de Silicon Valley, hace tres años atrás, estructuramos un departamento de innovación dentro del grupo, donde tiene personas involucradas solamente en la innovación, identificar esas tecnologías y traer para dentro de la empresa. Y hoy, dentro del departamento, estamos con tres grandes enfoques. Lo primero es la cultura de innovación, entonces, crear condiciones y ambientes favorables para que la innovación ocurra, para que los colaboradores se sintan a vontade en traer ideas, en traer proyectos y participar de esos proyectos. El otro gran enfoque es la gestión de los proyectos. Entonces, desde cuando nace una idea, hasta cuando esa idea se torna un proyecto, y hasta cuando ese proyecto es colocado en práctica y en el mercado. Y un tercer gran enfoque es la conexión con el ecosistema de innovación. Entonces, estamos procurando nos conectar con las universidades y desarrollar proyectos en conjunto, con las startups, que tienen esas tecnologías exponenciales. Entonces, estamos con algunos proyectos con startups y también con los parques tecnológicos. Recientemente, creo que, a 30 días atrás, anunciamos una parcería con el Parque Tecnológico de Itaipu, Brasil, con el gran objetivo de desarrollar soluciones innovadoras para el agronegócio. Entonces, este último punto, que es la conexión con el ecosistema, fue ahí que llegamos también al evento de Silicon Valley Web Conference, que fue un evento realizado por Starts, una empresa brasileña, y realizó uno de los mayores eventos de innovación en América Latina. Y nosotros también tuvimos la oportunidad de contar toda nuestra trayectoria y nuestro movimiento de innovación en estos últimos tres años en Silicon Valley Web Conference. Ahora, Felipe, ustedes apuestan grandemente a esto que significa la tendencia hacia las nuevas plataformas y la tecnología. ¿Ese es el camino? Juan, creo que este es un camino sin vuelta. Yo creo que, en otros segmentos de mercados, estamos mirando estas fortes tendencias. En Brasil, un ejemplo que puedo dar es el mercado financiero, hoy con las fintechs. Que hoy surge una fintechs a cada día en Brasil. Y estos bancos digitales están impactando grandes industrias financieras, grandes bancos financieros hoy tradicionais en Brasil. Y creo que esto es una tendencia en todo el segmento del mercado, la transformación digital, la digitalización de los procesos, servicios y productos. Por tanto, siendo objetivo, creo que es un camino sin vuelta. Ahora, señor Felipe, nos gustaría conocer la participación que tuvieron ustedes como empresa este año en esta conferencia muy conocida. Creo que el mayor aporte que les dejó es justamente la cuestión de la innovación, como usted ya mencionó, en varias oportunidades, antes de salir de la cuestión de conferencia, porque me gustaría ahondar también en el tema del parque tecnológico de Itaipú, con quien van a trabajar de cerca. Pero coméntenos un poco la experiencia de vivir un año más esta conferencia y cuál es la participación de ustedes como empresa dentro de la conferencia. Bueno, bueno, en la conferencia nosotros, el tema de nuestra conferencia fue cultura de innovación en el agronegocio. Entonces, contamos básicamente esta historia que estoy pasando ahora de una forma bien objetiva, pero también hablamos sobre las tecnologías que pueden impactar el agronegócio. Y dentro de las tecnologías, hablamos de los drones, entonces, para hacer la captación de imágenes aéreas, el mapeamiento de áreas agrícolas, y también los drones pulverizadores. Entonces, tenemos una fuerte tendencia también de poder dejar la aplicación tradicional para poder hacer aplicaciones localizadas con drones. Otra tecnología que mostramos también allí son los vehículos autónomos, que son los vehículos no tripulados, sin la presencia de operador. Inclusive, cuando hablamos de vehículos autónomos, a veces parece muy distante, pero en una de nuestras visitas en Silicon Valley tuvimos la oportunidad de dirigir un Tesla, un vehículo autónomo que anda por la calle sozinho, sin la presencia del operador. A veces parece muy distante, pero hoy en Silicon Valley ya existe esta tecnología. Y para la agricultura creemos que no es diferente. Sabemos que grandes industrias hoy de máquinas agrícolas están trabajando nisto para desarrollar vehículos autónomos. Y esa es una otra tendencia. Y por último, hay varias otras tendencias, pero otra tendencia que yo gustaría destacar es el concepto de Smart Farm. Trabajas inteligentes, que vamos tener sensores, IoT, sensores inteligentes, donde vamos estar captando dados del suelo, del clima, de la máquina, entre otros sensores inteligentes. Y con base en eso, vamos conseguir tomar mejores decisiones. El productor va a conseguir tomar mejores decisiones, otimizando los insumos, con más produtividad, más rentabilidad. Y me acordé de otra, aquello que también es interesante resaltar, sería la taxa variable de productos, que es una tecnología, no es futuro, es una situación que nosotros ya estamos mirando hoy, que vamos estar aplicando productos solamente donde tenemos el problema. Entonces, con base también en estos sensores, con base en estas máquinas inteligentes, vamos aplicar solamente donde tenemos el problema, otimizando los costos de producción. Señor Felipe, me parece muy interesante esto que está planteando, e incluso en la primera parte de la entrevista hacía referencia sobre Paraguay. ¿Cómo está Paraguay con toda esta tendencia que usted está planteando? ¿Estamos teniendo ejemplos ya de Smart Farms, por ejemplo? Juan, creo que esto está iniciando. Ya miramos que tiene algunas tecnologías siendo testadas e implementadas en Paraguay, pero al mismo tiempo creemos que es una gran oportunidad y tiene mucho, aún más, a ser explorado. Creo que no solo en Paraguay, pero en Brasil también, que es una referencia hoy en el agronegócio. Entonces, creo que la digitalización, el uso de estas tecnologías, es un mercado aún a ser explorado, por más que ya estamos mirando alguna de estas tecnologías en el mercado. Muy interesante, señor Felipe. Ahora quiero entrar en la cuestión parque tecnológico de la ITU. Mencionaba usted que van a estar trabajando en conjunto para que uno de los tres pilares, prácticamente, que es la conexión con el ecosistema, se dé. ¿Cuándo se firmó ese contrato o convenio con el parque tecnológico? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se va a ir desarrollando este trabajo? Si puede comentarnos un poco más. Claro, claro. Nosotros iniciamos el nuestro movimiento de conexión con el ecosistema ya tiene algún tiempo. Entonces, hoy nosotros estamos conectados con universidades, con startups, como ya comenteé, y con el parque tecnológico de ITU iniciamos este año, y la ceremonia de asignatura sucedió hace 30 días atrás y hoy ya estamos atuando en los proyectos. Estamos atuando en algunos proyectos que tienen el gran objetivo de desarrollar proyectos inovadores para el agronegócio. Utilizando las tecnologías de inteligencia artificial, la big data, el uso de datos para tomada de decisiones, IOT, que son los sensores inteligentes, la automación, robótica y drones. estamos en el inicio de estos proyectos y con certeza pretendemos estar lanzando para el mercado lo que antes los proyectos de innovación que estamos desarrollando con el parque tecnológico de Itaipú, Brasil. Ahora, su espejo del lado paraguayo está también conociendo lo que son estas iniciativas o no tienen comunicación con Itaipú, para el parque tecnológico del parque tecnológico del Paraguay. Juan, este es un de nuestros objetivos, es estar conectando con las instituciones también del lado paraguayo. Ainda no conseguimos hablar con el parque tecnológico de Itaipú de Paraguay, pero sí, estamos abertos a hacer estas conexiones y este es un de nuestros objetivos como departamento de inovación. es conectar con el ecosistema, con quien cree y ve la importancia de la inovación para las empresas, para las personas y para la sociedad. Entonces, es un de nuestros objetivos, es estar conectando también con las instituciones en Paraguay. Señor Felipe, la agenda de desarrollo sostenible del año 2030, lo que busca es un poco un desarrollo armónico entre lo que es industria y conservar el medio ambiente. ¿Usted cree que definitivamente la inversión en tecnología de por ahí pueda ser el camino a seguir, de modo a seguir produciendo sin hacer más daño al medio ambiente? Con certeza, José, con certeza. Lo Pilar, hoy dentro del departamento de inovación, acabé no comentando, pero estamos con 13 programas. Dentro de estos programas, nosotros vamos colocando los proyectos. Entonces, voy a citar algunos programas que estamos trabajando, por ejemplo, transformación digital, la parte social, la parte de los datos, y un de los temas es la sostenibilidad. Inclusive, ayer encerramos un concurso que hicimos durante este año con el tema de la sostenibilidad, un concurso de ideas internas dentro de las corporaciones del grupo con el tema de la sostenibilidad. Y de ahí conseguimos 13 proyectos muy interesantes para estar colocando en práctica. Entonces, sí, creemos que la tecnología va a nos ayudar a tener una agricultura más fuerte y sostenible. Señor Felipe, me parece interesante eso que nos dijo que todavía no están logrando la comunicación con el lado paraguayo. Ojalá que eso pronto se dé. ¿Cuáles son los planes a corto plazo para lo que resta del año y el próximo 2021 como grupo? Juan, es que uno de los temas también que fue complicado es el momento difícil que nosotros pasamos en este año. Y esto prejudicó un poco nuestras conexiones. Entonces, para el resto del año, ahora con la ponte de la amistad abierta también, eso tende a facilitar estas conexiones. Y sí, la idea, creo que para este año nuestras conexiones están abiertas y la idea está procurando las universidades en Paraguay e inclusive el Parque Tecnológico de Itaipú de Paraguay. Ahora, el grupo Saravia Canales de Comunicación quizás para las personas que quieran conocer un poco más acerca de lo que ofrecen, acerca de ustedes como empresa. ¿Cómo podrían comunicarse las personas interesadas, señor Felipe? Comento también, José, yo creo que un paso importante que pretendemos para el año de 2021, estamos estudando y planejando este año para posiblemente lanzar en 2001, que sería el nuestro hub de innovación. Si queremos lanzar un ecosistema de innovación, sería el H2O Innovation, un hub de innovación exclusivo del Grupo Sarabia, que va a ser el brazo de innovación y tecnología del grupo, pero también va a tener otras finalidades. Una es estar funcionando como una aceleradora en Paraguay, entonces, incentivando la innovación, incentivando movimientos de innovación, incentivando la creación de las pequeñas empresas, las startups con soluciones innovadoras, en las que vamos tener la oportunidad de escalar estas pequeñas empresas, porque, como comité, hoy actuamos en buena parte de la cadena productiva. Entonces, uno de nuestros objetivos es estar incentivando el movimiento de innovación en Paraguay. Además de esto, este hub también pretende estar funcionando como Venture Capital, investimiento de riesgo. Cuando nosotros estuvimos en Silicon Valley por tres oportunidades, nosotros preguntamos ¿qué hace Silicon Valley ser o que es? Y uno de los grandes motivos es la cantidad de Venture Capital en aquel ambiente. Una de las mayores industrias de Venture Capital, que son investidores de riesgos, que apostan en esas soluciones, apostan en esas startups. Por eso que allí salen las mayores empresas del mundo, en aquel ambiente, como Apple, como Google, como Tesla, como Facebook, porque tiene muchos investidores acreditando en las innovaciones, acreditando en estos emprendedores, en este ambiente. Entonces, una de las formas que queremos incentivar la innovación es investir en las ideas que puedan estar surgiendo. Y pretendemos estar lanzando este hub de innovación, este ecosistema, para el próximo año. Don Felipe, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Gracias también por acompañarnos en esta mañana aquí en el foro empresarial. Que tengan un buen día. Yo que agradezco, Juan y José. Fue una satisfacción estar con ustedes en esta charla. Muchas gracias. José, vamos a la pausa. Sí, hacemos una pequeña pausa agradeciéndolo una vez más al señor Felipe. Y a la vuelta de la pausa seguimos con nuestro siguiente invitado y el foro empresarial hasta las 11 de la mañana. Gracias.